9 y 33 de la mañana, hora mágica, hora mágica matutina. Rumbo al evento de los bomberos de Lima 4, de la Lima 4, la bomba Lima 4 en Linsen. Un evento que va a empezar ahorita, a las 10 de la mañana. De alguna manera esa compañía de bomberos vendría a ser la que asiste a todo Santa Beatriz, la más cercana y la que en teoría queda en el territorio histórico de Santa Beatriz. ¡Gracias a la cuerda chicos! ¡Muchas gracias! Ahora una fotita, creo, con dos seguidos, ¿no te parece? ¿Sí? ¿Cómo podremos hacer? Así, mirando para allá, ¿no? Claro, ya, a ver chicos. Chicas, ahí nomás ustedes, todo lo que la sociedad revisa, sonriendo.